Me gusta vivirlo bueno La mujer es mi delirio Las parrandas en exceso Y los carros deportivos En Bucanas la lavada Y escuchar música en vivo Soy buscado por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensa Con muchas horas felices Enemigos Tengo algunos Pero no me dan cuidado Porque amigos Tengo muchos Gente grande A mi lado Y el hambroca Se los juro Que el apoyo No ha faltado Sinaloa Es mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar Al otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar A los caballos Siempre ha sido Mi deporte Puntería Puntería Con el cuerno Precisión En el volante Ser cumplido Los acuerdos Y los rezos Y los rezos De mi madre Y aunque la muerte Me enreda No ha podido Levantarme A los dejo Me despido Tengo clientes Que me esperan Vida resia Es mi camino Hasta el día Que me muero Hay billetes Hay peligro Usted sabe Si leen el traje Que me va Si leen el traje Que me muero Todas las llegas Gracias.